¡Seguimos en vivo y en directo y en momento de ver nuestra reclamada sección en carne propia! Esta vez la actriz cómica Victoria Santana, nombre verdadero de la querida Pánfila, experimentó lo que podría ser vivir sin los brazos. Una experiencia que es la realidad de muchos peruanos que hoy nos cuentan su historia. El reportaje lo trae Stephanie Bravo y Gonzalo Garayito. Vamos a ver esta linda nota. Mi experiencia como pintor, como profesional de más de 35 años en la carrera artística, salido de la católica. Ahora no puedo agarrarlo. Ya, jala lo paso. Hay truquitos, hay truquitos. Ya, perfecto. Intente comer sin usar las manos. Así con los muñones, inco. Jálalo por acá, como te enseñaba la técnica, como tú me dices. Ahí está. Tranquila, tranquila. Es súper fácil. Sí, es súper complicado. Ya, páralo así. Sí, puedes. Otra vez, otra vez. Es muy difícil. ¿Y cómo aprendió el señor Félix? Como te digo, por la necesidad de comer. ¿Por el hambre? Ahí, ahí, ahí. Ojo, ahí está. Aquí, ¿qué le haces? Ahí está. Ahí está. Ya, bueno. Para agarrar los paraditos. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahora llegará la boca. Ahí está. Ahí está. Ahora, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Está bueno! Imagínese tener que abrir todo tipo de objetos, solo con la boca. Esta es la vida de las personas que han aprendido a andar sin aquellos brazos y piernas con las que no nacieron o les quitaron en el camino. Hoy conocemos la historia de uno de estos grandes guerreros. Mi mamá me cuenta que le cayó un rayo. Entonces, quizás en mi estado, yo nací en la brolla. Ya. Y ahí el rayo parece que afectó el feto que era yo. Dios me quitó, entre comillas, las manos, pero me dio el arte, ¿no? El arte que no todos lo podemos desarrollar. Y como digo, yo siempre, es la práctica. Ocho horas de aries yo pinto. La admirable historia de uno de nuestros pintores más reconocidos a nivel mundial, quien ha aprendido a mostrar su talento y a vivir con la boca y los pies. En una vida extrema que nuestra querida Pánfila experimenta a continuación, en carne propia. Espéranos. Espéranos, ¿ah? Espalda. Falto yo, estoy haciendo. No avances, no avances. Ah, y ahora. Siéntate. ¡Ah, no vas a avanzar! ¡No vas a avanzar! Ya está avanzando, siéntate, voy a caer. Perdón, buenas. Buenas. Avances, amigos, ya. Gracias. El día de hoy quien nos va a acompañar a conocer la historia de Don Félix es nada más ni nada menos que María Victoria, a quien conocemos todos como La Pánfila. Vamos entonces. Vamos, vamos a la obra. Sin brazos y solo con una pierna de nacimiento, la historia que La Pánfila conocerá en breves segundos es increíble. Un artista peruano de talla internacional que ha logrado más que muchos nacidos con todas sus extremidades. La queridísima Pánfila, hoy como la guapísima mujer que se esconde debajo de este pícaro personaje, María Victoria, está a punto de vivir la vida de un provinciano egresado en arte de una de las universidades privadas más prestigiosas de Lima, becado y elogiado en distintos países del mundo por su talento con el pincel, pero sobre todo conocido por enseñarle a miles de personas que todo es posible. A ver, señor Félix, ¿qué hacemos primero? Bueno, ustedes han llegado temprano, quiero invitarles a un pequeño desayunito, si me permiten, por favor. ¿Y me enseñan a comer así? Por supuestísimamente. Sin manos. Si no, te daré en la boca, pues. ¿Qué tomo usualmente desayuno? Este es mi fruta, este es un líquido para el hígado, el riñón, para que no reniegue tanto. Mira así, ahora si quieres, así es más fácil. Don Félix, con alegría, practica desde muy niño sus quehaceres diarios, como por ejemplo, alimentarse al igual que todos nosotros, sin ayuda de nadie. ¿Contenedor? Claro, elevante, pero no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser tapán, fila. Más, 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 para, para. Ahí está. Eh, necesito ayuda. El problema es que ella no tiene agilidad, pues, ¿no? A ver. Ah. No. ¿Está lentísimo? Sí, sí. Sí. No, no llego. No. Ay, señor Félix, se ha quedado agotada, pero esto solamente es el primer paso del día. Así es. ¿Qué nos toca hacer ahora? Me voy a lavar la boca. ¿Y todo lo hace? Me voy a pegar solo, solo, solito, solito, solito. Otra vez. Como yo. Vamos a ver si se puede, señor Félix. Sí, se puede. Todo se puede. Ya, primero. Voy a dejar todo. Ya. Ya. Ya, qué suerte que me lo dejó abiertito, aunque sea. Está bien, está bien. Ya. Le echo la pasta. Y apriétalo. Sí, sí, ya salió, ¿eh? Pítalo más para que no. Ya está. Ahí está, ya. Primero agarras con la boca. Ah, así es. Y ahora, con tu muñón, así. Pasito, a tu altura. Ahí va. Está muy bien. Está perfecto, perfecto. Don Félix vive en esta humilde casa con tres mujeres. Los grandes amores de su vida. Seis brazos que lo sostienen después de haber sufrido mucho para ser quien hoy es. ¿Ella es su hijita? Sí, Nicole, mi hijita, mi adoración. Todo el orgullo de la casa. Y es una gimnasta, gana medallas, diplomas. Dios mío, te voy a sentir muy orgulloso de su hija. Claro, como digo, yo no tengo brazos, una pierna y ella salía todo un atleta, ¿no? Y para mí es el orgullo de mi vida y todo el motor, ¿no? Fuera de mi arte, que lo llevo en la sangre y en las venas. Ella también es una obra de arte para mí. Apenas teniendo meses de nacido, Félix fue traído a Lima y aquí una alemana se encariñó con él. Lo adoptó. Fundó un colegio especial donde aprendió que con mucho optimismo podía llevar una vida independiente. Ahí están tus materiales. ¿Que yo también voy a pintar? Por supuesto. Sí, no seas así. Es fácil de recoger. Para dejarlo nomás solo, está bien. Ya está. Ya, arrastrarlo. Yo lo arrastro, ¿no? Así yo también hago esto. Ya está. Se me timbre el día. Mejor, mejor. Y eso es arte moderno. Action painter. Supuestamente es un pétalo. Ya, pues síguelo. Ya me duele la pierna, ya. Oye, ni ni. Requiere mucha fuerza. No solo está en el cuerpo. El pie, esto del abdomen, la pierna. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Llegó el momento de ir a trabajar, como todos los días, en bus. Espéranos, ¿ah? Ay, me falta. Falto yo. Estoy así. No avances, no avances. Ah, y ahora. Vamos, siéntate. Ah, no vais a avanzar. Ya está avanzando. Siento que voy a caer. Perdón, bueno. Gracias, amigo. Voy a hablar de... Gracias. Fuerte, fuerte. ¡Sap! En la Molina, don Félix se sienta en esta mesa y espera que sus compatriotas aprecien su arte con la boca. Mi experiencia como pintor, como profesional de más de 35 años en la carrera artística, ¿no? Salido de la católica. Acá, digamos, es su taller. Al aire libre, mi taller donde la gente puede ver cómo yo pinto, ¿no? Por ejemplo, estas cosas nuevas que se me ocurrió con mi hijita, esos son temas navideños. Ahora no puedo agarrar. Espérate, espérate. Jálalo para afuera. Ay, está. Hay truquitos, hay truquitos. No te los comas, ¿ah? No te los comas. Estoy con hambre ya. Jijijij. Yo sigo sufriendo por acá. Sí, no, no, no sufras. Al contrario, goza. Goza. De todos estos increíbles trabajos, 190 han sido exhibidos por todo el planeta. ¿Qué te parecen los dibujos del señor? Demasiado bonitos. Demasiado bien. Sí, cuando la primera vez me vio. Señor, ¿usted los pita? Sí. Uy, se te encanta hacer sombración. ¿Ya ves? Me encanta. Son preciosos. Gracias, chicas. Felicitaciones. Llegó la hora, María Victoria, de que te quites las vendas. Todo el día has estado con las vendas. Sí. Ya estoy. Agitada, cansada. Sin trabajar con los brazos. A ver, vamos. Agitada, cansada. Ahí está. Guau, ya tengo los brazos adormecidos. ¡Un solo un día! Imagínate el señor Félix. 365 días multiplicados por cuánto. Ay, me quedo así tonta, ni siquiera sé qué palabras decir. Gracias, gracias. Que expresen este día que me ha ayudado tanto. Porque a veces uno nace completo físicamente, pero la discapacidad, como dice el señor Félix, está, va más allá. La limitación está en el cerebro. Todo lo otro se puede hacer con tiempo, con paciencia. No te va a salir de un día a otro, de la noche a la mañana. A mí me ha costado más de 25 años llegar a donde estoy y quiero seguir escalando y de ahí poder morir feliz, decir, como en mi nombre. Soy feliz como en mi nombre, feliz. Existe una asociación aquí en Lima para las personas que pintan con la boca y con los pies. Y vaya que cada uno de ellos son historias de superación difíciles de creer. Ya que lo que usted se niega a lograr con todas sus extremidades, ellos ya lo hicieron y con gran optimismo. Ellos hacen, crean, pintan maravillosamente estas tarjetas navideñas que usted las puede comprar para regalar, ya que se viene toda la temporada navideña y así colabora con estas familias. Les voy a dar el perfil del Facebook, es Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Así, lo repito, Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Entre ahorita al Facebook, dale me gusta, comparte y también anima a otros a que les compren las tarjetas a estas personas maravillosas que tienen un talento increíble. Agradezco especialmente, bueno, claro, a todos los caballeros, a todas estas familias que han participado en el reportaje y a la panfila, la panfila se dice maravillosa. Muchas gracias. ¡Vamos!